Me llamo Carmen Sánchez, hace 36 años que trabajo en el ICCS y soy la directora de los equipos de atención primaria de Vila Sá de Dal y Vila Sá de Mar. ¿Qué es lo que se ha hecho en el Hospital de Belviche? Empecé de enfermera en el Hospital de Belviche En el 82 saqué plaza fija en el CAP2 de Mataró En el 84 pasé a trabajar de enfermera en el Hospital Germán Estrias y Puyol Y en el 92 salí hacia la atención primaria coincidiendo con la reforma En el 99 me encargaron que abriera el área básica de salud de Vila Sá de Mar Y en el 2005 pasé a trabajar de coordinadora de procesos en la San Mátaro Marisme Y este año 2013 he vuelto a los equipos de Vila Sá de Mar Porque estudié en la Escuela de Enfermeras del Hospital de Belviche Y normalmente los veranos eran las enfermeras que acababan Entraban a hacer las suplencias de verano Entonces cuando pasaron los tres primeros meses me quedé Me iban ofreciendo contratos de todo tipo Y al final me ofrecieron el servicio de hematología Avisándome que era muy duro Y que sí estaba dispuesta a aceptar que se morían personas jóvenes ahí dentro Dije que sí y ya no salí de allí hasta que obtuve la plaza En la apertura del centro de atención primaria Vila Sá de Mar Nos encontramos que trabajaban cuatro médicos de medicina general y dos practicantes Y la población no conoce los servicios que se prestan en un equipo de atención primaria Entonces el equipo se reunió y decidió dar a conocer los servicios Montó una consulta de triaje o de acogida Que nos servía para discriminar que era urgente de lo que no era urgente Y dar a conocer los servicios que se le iban a dar a la población Sin causar daño ni a los médicos que habían tenido sus pacientes de toda la vida Ni a la población no forzarla a que cambiara de médico Y lo solucionamos en dos o tres meses De una forma muy tranquila y muy pacífica para todos El ICCS ha sido decisivo en mi vida porque me ha permitido desempeñar un trabajo de servicio a los demás Un trabajo que me ha hecho reflexionar muchísimo durante toda mi vida Me ha permitido sacar adelante una familia y yo me siento orgullosa de trabajar en el ICCS Los recuerdos que me llevo están relacionados con personas extraordinarias Que he conocido a lo largo de mi vida profesional Con la generosidad de algunas personas que han hecho que yo esté en estos momentos aquí Y ahora lo que quiero es seguir creciendo y que mi equipo crezca conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! Musica Gracias por ver el video.